Arorororo, brindo por la gente responsable, que han deseado que vaya y viva su bolsa de retiro de salvo. Brindo por la gente que recibe constantemente, no se dispone a este 18 y cuida el medio ambiente. En este 18 decoré mi casa de baño, y todos los adornos los reciclo del próximo año. Disfruta este 18 celebrando el olivo, sin tirachella en mis papeles, así por fiori. Cuando hagas tus fiestas, este 18 intenta no contaminar, prefiere envases reutilizables o que se puedan reutilizar. Ahí me gustan las gaviotas, los delfines y las focas, por eso pido sin bombillas y le digo a todas mis amigas locas. Arorororo, comete un buen asado, sin cubiertos de plástico no se haya gilado. Ayer pasé por tu casa, me ofreciste un terremoto, venía en vaso desechable, me dejaste el corazón roto. Ayer pasé por tu casa, me dejaste el corazón roto. ¡Gracias!